Música Es un toque de locura, es un sorbo de deseo, un espacio de cariño, un refugio de la piel, es un mundo de emociones que me lleva a otros sueños, pues me olvido del presente, cuando entre mis brazos siento que eres solo mía. Cuando estoy contigo, no es un espacio ni tiempo, regreso otra vez a la trampa que me hace cautivo de todo tu amor. Cuando estoy contigo, es como crecer en la piel, es como volver a nacer, me lo juego todo en este amor prohibido, si tú estás conmigo. Música Día a día en nuestra dulce intimidad, cuando estoy contigo, no es un espacio ni tiempo, regreso otra vez a la trampa que me hace cautivo de todo tu amor. Cuando estoy contigo, es como crecer en la piel, es como volver a nacer, me lo juego todo en este amor prohibido, si tú estás conmigo. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, es un toque de locura, es un sorbo de deseo. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, un espacio de cariño, un refugio de la piel. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, es un mundo de emociones que me lleva a otros sueños. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, pues me olvido del presente, cuando entre mis brazos siento que eres solo un vial. Música 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 Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, no es un espacio ni tiempo, es como volver a nacer. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, me lo juego todo en este amor prohibido, si tú estás conmigo. Música Contigo, siempre contigo, siempre contigo, inventar nuevas excusas, que me ayuden a escapar, para llegar a ti. Contigo, siempre contigo, siempre contigo, siento ganas de abrazarte y gritarle al mundo entero. Música Contigo, siempre contigo, siempre contigo, que yo me quiero contigo, siempre contigo, que en ti vivo y en ti muero, día a día en nuestra dulce intimidad. Contigo, siempre contigo, que felicidad, que felicidad, que felicidad, cuando estoy contigo. Contigo, siempre contigo, siempre contigo. Hasta la muerte Música ¿Te gustó Coco? Música Música